En efecto, así es. Si usted es amante de esta fruta, el rambután, bueno, más conocido como mamón chino, este fin de semana habrá una serie de actividades en la Feria Nacional que se va a estar concretando en la localidad de Pueblo Nuevo de Cajón, en Pérez Celedón. Así que serán cuatro días cargados de muchísimas actividades y, por supuesto, muchos platillos. La fruta, en primer lugar, pero también muchos derivados, mermeladas, cocteles y demás que se pueden elaborar precisamente a base de esta fruta. La actividad es organizada por tres agrupaciones locales. Estamos hablando de la Asociación de Desarrollo Integral, el Consejo de Evangelización y también, por supuesto, la Asociación de Productores de Fruta de la Región Brunca, Asofro Brunca. Esta actividad se estará desarrollando los días 30 y 31 de agosto y primero y dos de septiembre. La agenda es muy variada, pues en esta ocasión cada grupo tendrá toda una programación para que la población disfrute de muchas cosas, aparte de la comida. Hemos tratado este año de que los tres grupos que estamos ahí, intentemos traer cada grupo actividades para que la gente llegue y no sea que nada más lleguen ahí, den una pasadita por el campo ferial y que, eso ha sido un comentario de muchas veces, que llegan ahí, dan una vuelta, compran y se van porque no hay nada más. Este año pienso que más bien hay demasiadas actividades en las tres partes, porque lo que es el campo ferial se puede decir que se divide en tres espacios, que es el Consejo Pastoral, lo que es el campo ferial de Asofro Brunca y lo que es la Asociación de Desarrollo, donde está la cancha, bueno, la plaza de deportes, donde está el salón comunal, que contamos también este año, gracias a Dios, ya con un parqueo más grande, gracias a la feria anterior pudimos comprar una propiedad y la habilitamos para parqueo, por lo menos una parte, lo que pudimos. Entonces, eso es una de las quejas que ha habido siempre, el poco espacio, pero es que no es que tengamos poco espacio, es que llega mucha gente. Entonces, eso es muy bueno, pero a la vez son más responsabilidades que tenemos que asumir a nivel de grupos, porque la feria la hacemos gracias al aporte de los grupos que estamos ahí metidos de lleno en lo que es la comisión. Todo inicia este viernes, la inauguración está prevista a las 10 de la mañana con diferentes autoridades y el sábado también te tendrá mucho para disfrutar. Bueno, primero la fruta estrella que es el rambután y todo lo que la gente inventa a base de rambután, que a veces uno se asombra de tantas cosas que inventan y usted quiere probar de todo. Para algunas personas es muy bueno, para otras no, tal vez no les gusta una mermelada o algo, pero a otras sí. Entonces, hay variedad. Aparte de eso, pues todos los eventos que estamos organizando desde el día viernes, que prácticamente los viernes ahí es un día flojo, digámoslo así, este año pues se están programando actividades que van a atraer mucha gente. Por ejemplo, la actividad que está organizando la Asociación de Desarrollo, eso quisimos hacerlo en base a un comentario que nos dio una señora que visitó la feria el año pasado, que le gustó mucho la feria, entonces nosotros tomamos la decisión de hacer una actividad para adultos mayores, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, eso es lo que es Asociación de Desarrollo, pero igual lo que es el Consejo y lo que es Asociación de Desarrollo van a tener actividades, lo que es la inauguración y bailes típicos y toda esa cuestión, van a estar el viernes ahí. Esa actividad que tenemos nosotros con los adultos es una actividad totalmente gratis para ellos, donde tenemos ya un cronograma. ¿El sábado qué tenemos? El sábado tenemos, por ejemplo, lo que es la Asociación de Desarrollo, igual los otros comités tienen charros, tienen caballos tratadores, en la iglesia también hay actividades, yo creo que va a ser el bingo en la iglesia, un bingo que tiene un propósito muy bueno, los fondos que hagamos en ese bingo van a ser para usarlos en el camino de la salida entre Pueblo Nuevo y Cajón, para ver cómo logramos ir metiendo un perfilado ahí, para salir de Pueblo Nuevo hasta Cajón o el Alto de las Esperanzas, que es una salida que se usa mucho, entonces entre los tres grupos tomamos la decisión de hacer un bingo y que los fondos que se hicieran en ese bingo este año sean para ese camino, tratar de meterle un perfilado a lo que podamos, o por lo menos a las cuestas, que siempre nos dan un poquillo más de problema, y el próximo año lo haríamos, si este no funciona, para seguir el proyecto de ahí de Pueblo Nuevo hacia el Quemado. Entonces, es una iniciativa muy buena que se tomó entre los tres grupos para ese fin. El sábado también tenemos una actividad con escuelas de fútbol, vienen creo que son 10 o 15 escuelas de fútbol, con dos categorías, eso va a estar a reventar todo el día ahí, aparte ya le digo las actividades que van a haber en lo que es el campo ferial y en el campo del consejo pastoral o consejo de evangelización. En lo que respecta al domingo, también habrá actividades deportivas, conciertos, música y demás, y el lunes, por supuesto, también un desfile de bandas y hasta Juego de Pólvora. Y el domingo igual, este año va a estar lo que se llama una cuestión de una tarima imperial, que ellos tienen muchas actividades para sostener a la gente dentro de lo que es el campo ferial, y nosotros tenemos actividades el domingo de lo que es la mountain bike, lo que es una motocabalgata, también, que van a cerrar dentro del salón, con un baile combinado, digámoslo así, entre un conjunto y disco móvil, desde las dos de la tarde hasta tocar con cerca, porque ahí la barra se hace larga, se hace larga, pero bueno, son cuatro días, porque cerramos el lunes con lo que es el Juego de Pólvora y el desfile de bandas, que aunque parezca mentira, el lunes es uno de los días que llega más, más gente a lo que es la feria de Rambotán. Y una muy buena noticia que se van a encontrar ahora los visitantes a esta feria, es que las calles están en mejores condiciones, porque la municipalidad de este cantón concretó un proyecto de asfaltado en los cuadrantes de ese sector, así que ya no será lastre, ahora hay asfaltado, y esto permitirá evitar el barro y también el polvo que se generaba ahí, así que una importante noticia. Hay que darle gracias a Dios primero en todo, después pues a la municipalidad, que ellos metieron ese proyecto por ahí, proyecto que venía para beneficiar tres comunidades, por lo nuevo San Pedrito y el Quemado, gracias a Dios a nosotros nos tocó una parte ahí, prácticamente un kilómetro, y ese proyecto pues encierra todo lo que es el campo ferial, el cuadrante, que es donde se aglomera la mayor cantidad de gente, y ya no vamos a tener ese problemita que teníamos antes de que mucha gente se quejaba por el barro y por toda esa cuestión, pues ya este año no va a pasar eso, gracias a Dios, eso está, un proyecto que quedó demasiado bonito, y también que los vecinos se han preocupado por tener las propiedades bien adaptadas para que la gente que llegue pues esté cómoda, esté protegida, que tengan seguridad, ese plan de seguridad que tenemos ahí con seguridad privada es muy bueno, y entonces va a haber, es una feria muy familiar, muy segura, y pues por ahí tenemos que ir. Así que ya lo sabe, este fin de semana la cita es en la comunidad de Pueblo Nuevo de Cajón, en el Cantón de Pérez, Seleón, disfrute de todo lo que se tiene previsto, y vaya, compre esta fruta tan deliciosa como es el conocido mamón chino. Carmen Picado Navarro les informa. Gracias.